Por la cuarta fecha del Calcio se enfrentaron Lazio y Udinese. La noticia es que Luis Fernando Muriel solo alcanzó a jugar 28 minutos. El Udinese visitaba en la capital italiana la Lazio con el objetivo de no perderle pisada a los líderes Juventus y Roma y con el colombiano Luis Fernando Muriel entre los titulares. El único gol del encuentro llegó a los 26 minutos de la primera parte. La jugada la inició Muriel, quien abrió a la derecha para Wittmer y este metió un pase rasante para que el francés Cyril Theroux venciera la resistencia de Marquetti. Las malas noticias para el atlanticense llegaron tres minutos después, tras ser sustituido debido a un fuerte golpe que momentos antes recibió en un choque con el portero del Alasio. Al final fue victoria del Udinese por la mínima que lo deja tercero del campeonato con nueve puntos.